luces cámara acción señor buenos días vamos a pescar a denizón estamos en el pichilei así le dice mi chamaquita la que está atrasito así le dice el pichilei pero va que no se llama así se llama ni yo me acuerdo cómo se llama pero señor estamos en el pichilei vamos a comprar algo de comer y nos vamos a ir directito al tennyson a ver si agarramos un strike pero ayer mi amigo fue y dice que tuvo unas capturas todavía hay señores con los que me siguen localmente si quieren ir vayan intenten de todo intenten cruz intenten lumbriz intenten entienden de todo que valga la pena el viaje señor en buenos días me acabo de levantar tiene un cafecito bien caliente y este le está dando para atrás porque estoy grabando para youtube señores un saludo nos vemos nos vemos voy a dar la vuelta bien bien gracias ¿Cómo estás? ¿Estás trabajando muy mejor? No estoy bien Gracias. En un segundo de café, ok? Alright. Coffee. Coffee. Coffee time. Un cafecito. Vamos, aquí vamos. Lento, pero seguro. Allá van los pelos amarillos, amarillos. Señores, señores, acompáñenos. Deseenos suerte. Acompáñenos en una aventura más. Hoy vamos a tratar de agarrar el Striper. A ver si podemos comprar uno grande para cogerlo. Les voy a dejar el video cuando lo estemos cocinando en la casa. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Aquí vamos, brother. Cuando te dejan salir a pescar, así te pones de feliz. Miren, miren. Pesca time. Ahora de ustedes, amigos, cuando la esposa los deja salir a pescar, así van de felices. Un saludo para todos los pescadores, saludo para los suscriptores nuevos que vinieron recientemente a mi canal. Gracias, gracias, gracias. Dejen un dedito arriba. Compartan el video para que llegue más gente. Si les gusta el video, dejen un dedito arriba. Si no les gusta, dejen un dedito arriba. ¡O nada! Un Exactly Un más, amigo. Señores, no hay gente. Nunca hay dos carros. Esteh, hoy voy a estar tratando la manera de capturar los Strypers de otra, de otra forma diferente. Esteh... Es lo que les voy a estar enseñando por si alguien viene. ふ a intentar. Si hay agua. Wilmer, me dijiste qué no había agua. ¡UE佛! normal amigos ya estoy en Denison el Texomo Lake te voy a mostrar un poquito aquí cómo está este ambiente se mira bien hay mucha agua todavía el otro día dijo mi primo que habían cerrado la compuerta y que ya no había agua pero aquí vamos a ver si podemos tener algunas estructuras no tengo tiempo señores tengo que ir a levantar a mi hijo a la escuela y este la verdad me vine tarde por unas cositas que tuve ahí que hacer vamos a ver qué pasa acompáñame en una aventura más una aventura nueva no nueva sino que voy a estar tratando de capturar los striper de otra forma diferente ahorita les muestro amigos aquí ando estrenando el regalo que me dio este mi amigo y suscriptor juan gracias mister juan por este grandísimo detalle el otro día este dejé un pedazo de vídeo ahí por facebook aquí se los voy a dejar para que lo vea la verdad dije que no tenía palabras bueno aquí se los dejo está ahorita no tengo mucho tiempo para grabar si era un éxito ponerme a pescar aquí les dejo el pedazo de video ser joven saludos por este hermoso regalo gracias tengo unos señores es un señores cuchara cuchara miren primero señores nada que vas a agarrarlo miren voy a tener que ir por el lado por la de esta para agarrarlo porque tengo mucho mello estos golpean muy fuerte tienen mucha fuerza señores esto lo vamos a guardar no lo vamos a dejar ir porque el otro día un amigo me dijo que no había medida que podía llevar unos 55 no importará el tamaño y este pero el otro día estuvimos leyendo el libro con mi amigo luis y nos encontramos con la sorpresa de que si hay tamaño qué hacer porque estoy este indeciso no sé quién está diciendo la verdad no queremos agarrar problemas como ya se lo he dicho parece que fue el segundo lanzamiento con la cuchara la cuchara de ese ahorita les muestro la cuchara es que no carguen mi cámara señores y es por eso que estoy en la cuchara con la cuchara con la misma cuchara que les digo nada más que no carguen mi cámara señores y es por eso que no puedo este no puedo grabar como es que lo estoy sacando miren yeah 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 miren lo acabo de soltar y no quiere nadar no sé no sé no sé ahí va ahí va ahí va ahí va quiero agarrar uno más miren lancié una lumbriz y al primer lanzamiento creo que agarre uno chiquitito creo que sí si no estoy mal miren que lo jaló muy feo está bien chiquitito ahí viene miren oh ah es un bebé con la lumbriz voy a sacar los bebés el striper más baby que he agarrado en toda mi vida señores el motivo por el que cambié a una lumbriz o a un mino es porque quiero agarrar uno grande y con la cuchara señores agarré dos son pequeños no pequeñitos como el que acabo de agarrar con la lumbriz pero esa fue una de las razones por las cuales cambié a un mino para ver si puede venir uno grande para llevármelo para comérmelo comer comer señor pero estoy viendo que que a la lumbriz le dio un mano más pequeño creo que voy a seguir intentando con artificial y así ustedes aprenden algo nuevo el motivo por el que cambié a lumbriz como les digo es porque también ya les mostré en un video que la lumbriz funciona pero el motivo por el que cambié es porque quiero agarrar uno grande que sea legal porque la verdad no estoy muy enterado aquí en la orilla no creo que vayan a andar los que vayan a andar los grandes porque como el flotador me lo saca así para acá me lo saca el agua porque si no le pone flotador ahí queda trabado entonces este voy a seguir intentando con la cuchara a ver si conecto uno grande si no voy a poner otro otro swing bay ahorita les muestro ¿les parece? no tengo mucha carga en la cámara lo que estoy haciendo con la cuchara es que la estoy lanzando a lo más que pueda la dejo que se la lleve el agua la dejo que se la lleve con la mano hacia arriba es un poco cansado mano hacia arriba bueno con la mano hacia arriba y luego la dejo que se venga que no asiente que venga por ahora que venga una medida más o menos y ahí me le están dando los 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 más o menos más o menos medianitos ahí va otra vez miren voy a mostrar bien pongan atención la dejo que caiga no la dejo que asiente porque la pierdo señores allá hay hilos y piedras a vicio cuando siento que va para abajo miren cuando siento que el agua la lleva lo que hago que le doy hilo copeen copeen señores copeen lo que van a hacer si siento que el agua la lleva lo que le estoy haciendo es que le estoy dando hilo para que se la lleve miren si sienten una mordida en ese momento le dan el jalón obvio verdad entonces miren como veo que el agua la lleva la dejo la dejo la dejo la dejo la dejo pero sin dejarla sentar más que se la lleve el agua ok se la lleve que se la lleve creo que ahí tengo uno miren ya le dio uno ah lo perdí uh lo perdí señores tengo uno miren nomás cayó miren cuando iba hacia abajo cuando iba hacia abajo le dio está más o menos bonito miren allá viene miren miren cuchara time señores para que vean que también con estas cucharas pueden agarrar striper allá viene miren allá viene miren miren está chiquitito vamos para la orilla todo el tiempo tienen que mantener la caña hacia arriba ah está chiquito todo el tiempo tienen que mantener la caña hacia arriba para que no lo pierdas miren otro easy 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 viene está peleando viene sacó pero tí dónde está la mini tenaza aquí está miren este está chiquitito este lo voy a dejar ir no quiero problemas miren no bonito señores este está bonito ese sí vale la pena este jala más bonito miren así no lo pierdo wow están locos estos chavales hasta dónde viene este está mejor creo que este se va a ir para el sartén no, está igual qué cansado esto se me destrabó y ese estaba bonito bye chico señores tengo otro este no lo quiero perder señores cada tiro agarro uno ese es esta línea que dejé aquí con el vino nomás me está estorbando que vaya chico dónde va dónde va está bebé también no te vayas esta línea nomás me está estorbando está bebé fue el bebé está bebé señores tengo algo sumamente grande no sé que tan grande sea señores es algo enorme, me está jalando hilo ¿escuchan eso? se me fue señores, era algo enorme señores yo voy de regreso a mi casa voy a ser honesto con ustedes yo ya lo he dicho varias ocasiones estoy nuevo pescando mi primera vez que capturé striper rayados como le llaman en español la primera vez que capturé rayados con una cuchara ahí se lo dejé en el video pero lo que yo quería era llevarme uno grande señores tenía ganas de comer un striper tenía ganas de llevarme uno grande pensé que le iban a dar al alumbril pensé que le iban a dar al mino también tenía minos vivos carnada viva y entonces me desenfoqué con la cuchara le estaban dando la cuchara ahí les expliqué cómo la estaba trabajando si alguien quiere venir de los pescadores que me siguen de Dallas, de allá, de aquellos lados esa cuchara valen 2 dólares en la academia la tiran la dejan que se la lleve un poco el agua el mismo movimiento solo que no bajen la caña es un poco cansado porque tienen que estar con la caña arriba y entonces luego le pican le pegan los chiquitos la muerden y a lo mejor la muerden y la sueltan no sé qué pasa pero se sienten como piquetes ya luego la vienen recogiendo lentamente sin bajar la caña sin bajar la caña lentamente sin bajar la caña y entonces así es como le pegan ellos también le dan a los a los a los estos ¿cómo se llaman? a los a los fluk ellos también le dan a los fluk blancos verdes a mi amigo le funcionó verde con blanco y la misma técnica lo ponen en un crapillín lo tiran y lo traen no lo dejan que asiente si pesa mucho no le pongan grande yo comete el error de ponerle un cabezón y este entonces no le pongan grande no comentan ese error chiquito para que vengan a dando como una media agua y ellos vienen siguiendo incluso yo lo miraba cuando venían siguiendo siguiendo mi cuchara y le pegaban pero no se pegaban entonces es divertido señores es emocionante el error de de querer buscar una grande columbriz y lo que pasó que agarra el más pequeñito columbriz si les voy a dejar un corto video este el mes que viene mi esposa va a trabajar probablemente yo no pesque todo el mes lo siento señores no creo que le vaya a poder hacer video para los que están pendientes de mi canal este me dijo un amigo que se ha pedido león que ya viene la temporada de crapis que allá en el Chambers si alguien quiere ir a intentar vaya a intentarle le recomiendo una caña ultra light ultra light y con una línea de 6 libras 8 libras lo máximo y busquen los 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 grupos que son para crappy ahí están en el Walmart intenten con muchos colores con diferentes estilos y como les digo este mes es bueno para las crappy desafortunadamente yo no voy a poder porque mi esposa va a trabajar en la en la en la feria de aquí del estado de Texas y no se como le voy a hacer pero a lo mejor me voy a ir a pescar quizás hasta de noche no se como le voy a hacer señores gracias 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 un saludo este un saludo grande para todos los que se han unido al canal recientemente no me voy a casar de agradecerles gracias hice un video recogiendo basura en el rolet espero que alguien quiera acompañarme a hacer ese tipo de actividad hagámoslo por nuestro planeta señores por nuestros hijos como ya lo dije en el video no quiero no quiero agrandarme con eso vengo del Denison esta señora que va ahí nomás me dejo pesar pescar como dos horas mirela mirela dos horas nomás pesqué eso no es justo no es justo no es justo no es justo señores los dejo nomás pude capturar dos con la cuchara dos tres con la cuchara cuatro por dos y esa captura como seis pequeños a que les voy a decir pero muerden la cuchara señores se la recomiendo y todo tipo de group hasta la próxima los veo en el siguiente video creo que dentro de un mes pero estén pendientes cualquier cosa pregunten comenten y si es el tráfico